¡Uma! 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 Se murió el bala, en tierra con pobreza, y quedó su cuerpo, tendido en la arena, compas, En la siena, en la siena, en Santa Teresa Y se ha hecho lo cumplido de una raza buena, compa Gracias por ver el video 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 A mi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo siempre Gracias por ver el video No era alguien Yo recuerdo Yo le decía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya manteniendo Aplausos 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 Gracias por ver el video.